hola gente youtube como están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo te explico cómo estarías obteniendo todo este traje completamente gratis y gente si te interesa quédate que ahora comenzamos gente no voy a pasar el muro de salud hoy día porque se me olvidó editarlo lo guardo para un próximo vídeo que hoy día entre 3 4 de la tarde lo estaré subiendo un nuevo vídeo y por aquí le damos clic donde está marcando la flechita esta es una información que se actualizó como 10 11 de la mañana hoy día en free fire y por aquí miren nos vamos a moto club y podremos canjear todo este skin lo mejor de este skin son los tenis y estos tokens está súper fácil obtenerlo simplemente por eliminar a enemigos de hoy día 18 al 24 de mayo y también tienes que iniciar sesión el 22 al 24 de mayo para que te den un 10 token extras como pueden ver y por aquí dice derrota 10 enemigos derrota 15 enemigos y derrota 20 enemigos simplemente por derrotar enemigos podemos canjear todo este skin completita gente así que ya saben está muy fácil ve al juego esto se actualizó hoy día entre 10 11 de la mañana aquí en la región de sudamérica y hoy día entre 3 4 de la tarde un nuevo vídeo ahí estará el muro de saludos del anterior vídeo así que ya sabes y yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo